Avances, solo noticias, titulares, nacionales, capital iberoamericana de la cultura para el 2015, una gran ventana de nuestro país ante el mundo. La Municipalidad de Guatemala está transformando barrios y colonias en la ciudad capital. Tu ciudad canta el concurso que promueve la Municipalidad de Guatemala a través de las alcaldías auxiliares, una razón más por la cual la ciudad de Guatemala fue electa capital iberoamericana de la cultura para el 2015. Internacionales, conozca el insólito uniforme de un equipo en España. Avances tecnológicos, lentes de contacto que miden la glucosa en la sangre. Nacionales, autoridades del gobierno de España hablan acerca de la importancia que la ciudad de Guatemala sea la capital iberoamericana de la cultura para el 2015. Es muy importante que en cualquier proyecto social, que en cualquier proyecto de crecimiento, la máxima autoridad de la institución esté implicada. Y yo creo que en este caso el alcalde, el alcalde Arzú, pues está demostrando un nivel de implicación muy grande y yo creo que hay que reconocer ese interés, esa visión que ha tenido. Y me parece que la capitalidad iberoamericana de la cultura va a ser un maravilloso escaparate, una maravillosa vitrina para Guatemala. Guatemala va a recibir más visitantes, Guatemala va a estar en los noticieros, Guatemala va a estar en los periódicos, pero no solamente de acá, del país, sino a nivel internacional. Creo que es una muy buena oportunidad, pero también una buena oportunidad para vender todas estas cosas buenas que se están haciendo en Guatemala. No solamente que es un espacio, un entorno maravilloso que lo es, sino todo lo que los guatemaltecos están haciendo por su ciudad. Gracias a la cercanía que se mantiene con los vecinos, la Municipalidad de Guatemala está transformando barrios y colonias en todas las zonas de la ciudad, dando prioridad a los lugares más vulnerables. Hoy estamos acá en Canalitos, en la zona 24, donde se les están entregando a los vecinos varias obras. Dentro de ellas, una pavimentación de más de dos kilómetros. Es una obra importantísima que permite la eficiencia en el transporte y en el traslado dentro de los mismos cantones dentro de Canalitos. También estamos entregándole a los vecinos hoy una calle pavimentada. La obra se complementa con la iluminación, se complementa también con el trabajo que se hace con los vecinos para poder recuperar obras y áreas donde hay una convivencia que se permite entre los mismos vecinos y especialmente los más chicos. Esto es un esfuerzo de trabajo muy importante que hace y da un testimonio de que el alcalde Arzú está trabajando por los más desprotegidos, que está trabajando en las áreas más vulnerables, pero especialmente que está trabajando para ti. La Municipalidad de Guatemala promueve el arte y la cultura entre los vecinos. Es por ello que el concurso Tu Ciudad Canta exalta a los jóvenes cantantes a descubrir el talento que llevan dentro. Este concurso cuenta con el apoyo del equipo municipal, así como de las alcaldías auxiliares, proponiendo sus mejores cartas de presentación. Esta y muchas actividades más son las que hicieron de la Ciudad de Guatemala, capital iberoamericana de la cultura, para el 2015. Para la Municipalidad de Guatemala es realmente satisfactorio poder anunciarle a todos los vecinos que un año más estaremos realizando el proyecto de Tu Ciudad Canta. Tu Ciudad Canta es un proyecto que viene como una iniciativa del alcalde Arzú y que ha contado con el apoyo de varios patrocinadores que se han sumado a este esfuerzo con el ánimo de poder ofrecer a los vecinos de la Ciudad de Guatemala una actividad familiar, una actividad en búsqueda de valores y en la cual realmente hemos encontrado que en las distintas zonas, barrios y colonias de la Ciudad de Guatemala existe una abundancia de talentos. Este tipo de eventos que se han realizado en el pasado junto con otros como las escuelas de arte, escuelas de danza, escuelas de música que se tienen en los distintos núcleos. La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas ha nombrado para el año 2015 Guatemala como la capital iberoamericana de la cultura. En Guatemala, la cultura siempre es noticia. Guatemala, capital iberoamericana de la cultura 2015. Internacionales El Cultural Leonesa, un histórico equipo de la categoría de segunda B en España, ha presentado este martes una camisola que se parece a un smoking con su pajarita y camisa interior de diseño incluida. La presentación de la nueva camiseta ha revolucionado las redes sociales. El diseño de la marca deportiva Hummel ha sorprendido tanto que el propio club se está planteando no solo utilizarla para el triangular de León, sino utilizarla también para el resto de la temporada. Avances Tecnológicos Una lágrima podría bastar para que un diabético obtuviera la medición de sus niveles de glucosa en la sangre con lentes de contacto que envían los datos a su celular. Los lentes podrían hacer una gran diferencia para los diabéticos que actualmente controlan la glucosa con exámenes de sangre. Hoy en la historia De esta manera los vecinos de la aldea Cerro Colorado de la Gomera Escuintla recibieron este día al presidente Álvaro Arzú quien realizó una visita de trabajo a este lugar. Y es que ahora esta comunidad luce diferente. El verdor de su entorno en sus palmeras se confunde con las líneas de transmisión de la energía eléctrica que ahora permite a los vecinos disfrutar de una mejor forma de vida. Asimismo tienen a partir de ahora el servicio de agua potable en sus propias viviendas, la cual llega hasta ellos a través de este tanque instalado en la misma población. Estado del Tiempo Avances Solo Vista